Una vez más puedo sentir tu abrazo sobre mí No entiendo lo que siento cuando tú me miras Y más que ayer te siento en mí Yo vivo para ti Solo quiero vivir de tu mano Ahora yo sé que tú estás conmigo al caminar Pasaría una eternidad sintiéndote No hay nada más que tu presencia dentro de mí Que pueda dar mi aliento para seguir Una vez más hoy puedo ver tu amor llenándome Sabiendo que es real todo lo que me das Todo cambió cuando te vi No fue casualidad Sentí tu calor cuando me abrazó Ahora yo sé que tú estás conmigo al caminar Pasaría una eternidad sintiéndote No hay nada más que tu presencia dentro de mí Que pueda dar mi aliento para seguir Ahora yo sé que tú estás conmigo al caminar Pasaría una eternidad sintiéndote Una vez más puedo sentir tu abrazo sobre mí Pasaría una eternidad sintiéndote T unglaubándome al camino al caminar Gracias.